¡Mirote y Rosyán! ¡Soy a acuerdo de paz y no! ¡Citaba! ¡Citaba! ¡Soy a acuerdo de paz y no! ¡Citaba! ¡Vaya a cobrar todos, somos una y marcha! ¡Vaya a cobrar la aventura, somos una y marcha! ¡Vaya a cobrar la aventura, somos una y marcha! ¡Vaya a cobrar la aventura, somos una y marcha! ¡Vaya a cobrar la aventura, somos una y marcha! ¡Soy a acuerdo de paz y no! ¡Citaba! 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 ¡Suscríbete al canal!